Me pegó una Esta es un poco más grande que la otra Esta es de buen tamaño Esta es de las que estamos buscando Uy! Se suelta Se suelta Pero si es de tamaños grandes Esa tenía más de cuarta Estaba buena Se pegó una buena Se pegó una buena compañeros Ahí viene Esta es de tamaño bueno Vean las muestras Vean Vean el tamaño Ya la soltamos Vean mi gente Pegué una Y mi primo Pegué una Llevan tres de esos mismos charcos Vamos a liberarlas de aquí Esta fue una Esta fue la otra Vean mi gente Pues que libere Vean linda Ah, su aquí pican es de una Estas cosas tienen mucha hambre Vean Vean Pequeñita Pequeñitas ¿Qué la trae? Sí Yo la voy a soltar Para liberar Ese fue Ahí pegué una Está bonita Está bonita Tratándola de no alzarla tanto Cogerla rápido Ya Tiene un buen tamaño Y se va Ese fue Espera, espera, no la sale duro Una buena, una buena Cogerla abajo Espera, ahí en el piso Ahí está ¿Sabe buen tamaño? Sí La pegó acá atrás ¿Qué me iba a pensar en ese pedacito? Ahí está Esa es la Esa son cuarteritas Vean Lleva a él para liberación Se fue Él la pegó Suavecita Quité el video y lo volví a colocar Pero ya La pegó Suavecita Tratar de maltratarlas mucho Y liberarlas Ahí está Ahí está Se fue Se fue A lanzarle allá A ver si la pego Es que hay mucha Uy, la pegó Esa está buena Está bonita Esa es la de la de Esa es la de la de Esa es la de la de mi gente Pescando sabalética Aquí en el río Aguacatal Esa está de buen tamaño Esa está de buen tamaño Ya hemos cogido por ahí más de 20 sabaletas Veo que veis liberándolas Sí, claro Sí, güey Aquí otro charco Ahí se pegó Pero pequeñita Pequeñita nos quitan el azopoa Vean 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 Se fue Un momento de pesca del baje Ya terminamos el recorrido Sacamos bastantes Atleticas Hay como para mostrarles Ya nos vamos No salieron las que queríamos Solo salieron dos buenas El resto es pura De la cuarta nomás La queríamos de la cuarta en adelante Pero bueno ahí Otro videíto más Sigan la página Comenten Denle me gusta